Bueno, señores, esta es la gran expedición. Oye, pero, bueno, aquí está, el otro, aquel allá, y creo que lleva aquel ahí metido ahí, ¿qué es eso? ¿Qué dice usted, amigo, qué le pareció la, qué le pareció la travesía? ¿Te gusta? Vamos a regresar. Ahora viene el regreso, para el regreso tenemos que sentarnos un rato porque les voy a dar ciertas... No, a regresar a aquí, a este lugar hubo otro que haya... Ah, ok. ¿Cómo se llama el señor este donde dejamos la camioneta cuando vamos para...? Todo el mundo dice que yo nunca me río, mira, ¿ves? Sí, sí. Que yo sí soy sonriente. Sí, la sonriza es la Mona Lisa. Todo el mundo dice que yo me la paso con cara de... Sí, 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 porque será. Mira, a ver. Mírales de su hijo allá. Mírales de su hijo allá. Veo... ¿Cómo se diría? Porque el gasolinero no es, o sea... Nada, Pepi. Canoera. 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 Ajá, vamos a decirle chau porque voy a cerrar el video. Chau todo el mundo. Adiós. Me encanta. Me encanta que hayan venido conmigo. Tú eres un cachilapo. Chau. 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 ¡Gracias!